Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa, por fin traigo la serie Bueno, ya sabéis que ahora traigo continuamente las series de Minecraft, solo que esta serie viene cada dos series de Minecraft A ver si me explico, bueno, los que seguís el canal es para los que no sabéis, vale Tengo dos series de Minecraft, con lo que cada dos días traigo unas series por los que preguntáis más que todo Por no andar respondiendo todo lo mismo, vale Traigo uno, el último superviviente, luego traigo un let's play de cualquier juego Por ejemplo, ahora estoy en Amazing Spiderman, y después, joder, un momentito, que me llaman Aquí estamos de vuelta, me parece que se escucha todo bien, vamos a ver si se escucha todo bien Sí, 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 estamos aquí de vuelta, vale, lo siento por el corte A ver, lo primero vamos a cambiar el tiempo, voy a dar clear y time set 0, vale Cuando están los dos ajustados, bueno, lo que decía, que cada dos días tenemos una serie de Minecraft Y tenemos dos series de Minecraft, o sea, cada cuatro días supuestamente tendremos esta serie, vale Sin más, un resumido, vale, seguimos Mira, todos me preguntáis, cambios, cambios grandes en la casa Y estuve pensando en un cambio grande y por fin voy a hacer la entrada ¿Os acordáis que lo dejé aquí? Fijaros, lo dejé marcado y no me acordaba de la entrada, tío O sea, seguí con la casa, pero no seguí con la entrada Con lo que bueno, vamos a empezar con la entrada, o sea, ya que dejamos aquí, ¿qué es esto? Ah, sí, a nuestra ovejita, le dejamos aquí a las ovejas Vale, también he tenido comentarios bastante buenos sobre cómo llevar animales Como, por cierto, que antes de empezar voy a poner el cartel a uno Que se me ha ido la olla totalmente A ver, voy a entrar por aquí, que me parece que es más corto Ups, ahí, perfecto Entramos por aquí Y por aquí Vale, pues suscriptor número 13, ¿no? Sí, eso es, suscriptor número 13 Suscriptor número 13 Voy a mirar el nombre, seguro, no me acuerdo, pero Real Fire Real Fire Eh, 54 Vale Bien Lo que me ha aconsejado este Este chico o chica Eh, va a ser Sobre el caballo Muchos me habéis puesto lo mismo Y os agradezco a todos, de verdad Pero simplemente, como tengo que elegir a alguien Para poner en el cartel Pues elijo al primero de los que me ha dicho Mira, mira cómo crecen Vale Pues me ha dicho Deja vacío la mano Quitamos esto Y dale un montón de veces ¡Eh! ¡Se ha enamorado! Mira, la primera, chaval ¿Qué ha pasado? ¡Qué gustirrín! A ver Espera, ¿y cómo salgo de aquello? Ahí ¿Y ahora? ¿Se dejará poner? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Marco Elio está con nosotros Tu, 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 tu Vale, pues a la primera Fíjate que bien, eh Marco Elio Venga Pues nada, ya hemos dejado esto ya listo Perfecto Ya me acuerdo de cómo se hacía O sea Un clic derecho sin nada Y para los que no sepáis Pues mira, mucho mejor aquí Aprenderemos cosas Vale Pues lo siguiente Vamos a empezar con esto A ver Ahí tengo ¿Por qué sigo por ahí? No entiendo por qué sigo con la madera por aquí Ah, sería sin más Que... Vale, vale Creo que es sin más Que me había pasado de largo Ahí, vale Pues nada, vamos a empezar aquí Uff, aquí hay mucho curro, eh Hay mucho curro Ya sé que a algunos no os gusta Y bueno, es normal que quita aquí en... Bueno, grabando estas cosas Los bloques y tal Pero os digo una cosa Me gusta que se vea el proceso de toda casa Sea una... Bueno, mierda iba a decir Claro, porque quitar bloques no tiene nada de gracia, ¿no? La cosa es construir Pero bueno, para construir Primero tenemos que destruir Bueno, no No, pero en mi caso sí Recordar que en el primer capítulo Bueno, no sé si habréis visto el primer capítulo O no, es el más visto de la serie Y empezamos... Bueno, cogimos un monte Que encontramos En cualquier semilla O sea, la gente me dice ¿Qué semilla has cogido? ¿Qué semilla has cogido? Yo no he cogido ni una semilla O sea, le he dado a Nuevo Mundo Y me apaño con el Nuevo Mundo O sea, no cojo nada nuevo ni nada Y con lo nuevo que tengo O sea, con la semilla que tengo Cogimos un monte cualquiera Porque dije Venga, vamos a empezar dentro de un monte a hacer Y quitamos el monte entero para hacer la casa O sea, fijaros El trabajado que nos llevó Pero bueno, al final nos ha quedado bonito, ¿no? Yo creo A ver En el último superviviente de la temporada 2 Igual hago Con esta casa La... La temporada de supervivencia O sea, igual mezclo las dos series También habrá otra... Habrá más temporadas de esta Como construir una buena casa Cuando termine esta, ¿vale? Porque ya veo que os gusta bastante Bueno, a lo tonto hablando aquí Hemos quitado un buen cacho, ¿eh? Tu, 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 tu Bueno, ¿qué os parece? Igual es un poco salvajada Pero voy a poner TNT A tomar por ahí TNT ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el TNT? A ver TNT, TNT Ahí va, Dios O dinamita se llama Dinamita ¡Ajá! Dinamita A ver Y mechero Mechero Ahí Pues vamos a poner un poco espacidos aquí A ver, por ejemplo Aquí voy a poner uno Aquí voy a poner otro Aquí otro Aquí otro Aquí otro Es para que no... No se juega todo ¡Eh, eh! Gallinita Vente conmigo Joder No te quiero matar Ven para aquí A estos también les afecta el lazo Espera, a ver Uy Lazo No Blaze no ¿Cómo era? ¡Ay! El cordón para llevar a los animales ¿Cómo se llamaba? ¡Ay! No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¡Ay! No me acuerdo Joder Vamos a ver morir una gallina, tío Bueno, da igual Se ha muerto Joder Se ha muerto Pobrecito Pero bueno Es el final que... Que quería Hostias Me he pasado un poco ahí con... Rompiendo No Una oveja No Quita de ahí Que estoy destruyendo esto ¡Ay! No Escapa Bien, bien, bien No le ha afectado Aquí tenemos otro Vamos a poner un poquito más por aquí A ver, ovejita Ven para aquí A ver Ven, ven Eh... Joder ¿Cómo eran? Eh... Pociones no eran Aquí... ¿Eh? ¿Cuarzo? Infra... ¿Qué leche son estos? A ver... Mmm... A ver si veo por aquí... Aquí rienda, rienda, rienda era Ven ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Muy buena, tío Muy buena Muchas gracias a quien me comentó Que lo voy a ver ahora mismo quién era Porque es que esto me sirve de muchísimo A ver Ven por aquí Ovejita Así me gusta ¿Y te voy a dejar? ¿Se puede dejar? ¿Aquí? ¿Atao? ¡Ah! Espera un momento Eh... ¿Cómo se llama? No Por tío, no Aquí está Vaya ¡Ah! Ahí te quedas ¡Ay, qué bien, chaval! Pues voy a mirar a quien me comentó Porque es que me sirve de muchísimo Vale, aquí está Aitor Villalba Pues nada, muchas gracias Aitor Villalba Es que me habéis dado muchísimos consejos Y no solo a mí Estoy seguro que muchos de vosotros Eh... No sabíais esas cosas Y... Y bueno, estáis conmigo aprendiendo, ¿no? Aquí Yo ya sabéis que... Desde... Bueno, yo no juego En modo supervivencia Desde la actualización No sé ¡Buah! Pero muchísimo Pero muchísimo, eh Y claro Estas todas las cosas son nuevas para mí No sabía ni que existían O sea... Y la verdad que se agradecen muchísimo Que deis estos consejos Porque... Es que ya habéis visto Para los animales y así Para llevarlos a sitios Joder, es que está que te cagas Está muy, muy bien Vale, vamos a seguir poniendo TNT por aquí Y nada, como digo Seguir comentando Por favor Porque es que Además de para mí O sea, me sirve un montón Veo que... Interactuáis con el vídeo Y... Nos gustan los vídeos Y... No sé Y para los demás también Les sirve Es... Todo, o sea Tiene todo ventajas A ver, pues... Bueno, ya hemos quitado un buen cacho aquí, eh A ver Vale, perfecto Nos dedicaremos un par de capítulos Igual a hacer La entrada Que sea lo más Lo que más va A hacer referencia a la casa La entrada a la casa Además tengo más o menos pensada Como A diferencia de toda serie Que nunca pienso nada Esta vez sin la entrada Tengo un poco pensada Como hacerla Siempre las series Empiezo con el capítulo Y digo Pues venga A lo que salga este día, ¿no? Pero bueno La... Como me habéis repetido varias veces La entrada a la entrada Por cierto Otra cosa Que no se me olvide Que es que tengo que decir Muchísimas cosas Me ponéis muchos comentarios iguales Y me decís Eh... Joder No... Mi idea no la has hecho A ver Daros cuenta que hay 47 capítulos De... De cómo construir una buena casa Me habéis puesto Muchísimos comentarios Y muchísimas ideas Entonces yo voy haciendo Poco a poco las ideas Aunque no salga En el siguiente capítulo De aquí a tres capítulos Estás seguro Que algún día saldrá O sea Es así Por ejemplo En el capítulo De los primeros capítulos Me dijeron Haz una granja Un establo Y tal Para animales Tengo los animales Ahí guardados O sea Le he atado al árbol Ahí a la valla Y una vez que consiga Hacer más uno en la casa Voy a hacer un establo bonito Pero eso un poco más adelante Tengo pensado Lo que os digo Es que no penséis Que no leo Ni tengo en cuenta Vuestros comentarios Sino que Igual tengo pensado Hacer un poco más adelante Las cosas ¿Vale? No es nada más Por ejemplo Alguien me dijo Haz una plantación De De que me dijo Bueno De algo De algunas semillas De algo Entonces yo empecé En un capítulo A probar como se ponían Las semillas y tal Bueno Entre vosotros y yo Pues he aprendido Y dentro de unos capítulos Pues haremos una buena plantación En el almacén De semillas De sandía De tal ¿Vale? O sea Lo que os digo Es que tranquilos A ver Aquí lo primero Vamos a hacer Vamos a poner un poco más Téndete por aquí 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 Y por aquí Vale Esto joder Esto hay que reventarlo Pero vamos Como ya Pues nada A ver si tenemos Un poco más suerte Así Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Pues ya me hemos quitado Otro gacha Si Si se agujerea El suelo Tranquilo No pasa nada O sea Vamos a cubrir De madera Así que no No pasa nada Ahí Bueno Deciros también Que el 27 sale Watchdog Tengo muchísimas ganas De que salga El juego Porque lo llevo Esperando muchísimo Tengo miedo también Por el juego Pero bueno Tengo muchas ganas O sea De que salga O sea No tengo ni Tengo muchas ganas Y bueno Os traeré el let's play Aquí Cuando termine Spiderman Bueno No sé O intercalaré las dos O no sé Ya veré lo que hago Es a ritmo de Bueno además El 27 de mayo Me queda la recta final De los exámenes O sea Termino La primera semana De junio Con lo que Me voy a quedar Que te cagas jugando O sea Cuando termine los exámenes Bueno Voy a pegarme una vicia Del copón Y os traeré muchos capítulos Y de Minecraft también Si algunos días No subo vídeos Por eso Ya sabéis que Que estoy ocupadísimo A ver Time set 0 Con las prácticas Y bueno Lo primero es lo primero Y luego Si puedo traeros un vídeo Que intento hacer lo máximo posible También El Sony Vegas Me está dando muchísimos errores Hay vídeos que tengo que renderizar 6-7 veces O sea Horas y horas Renderizando Y la verdad que me estoy volviendo loco Si no Si no os traería Muchísimos más vídeos Bueno Muchísimos Digo Uno diario Fijo Pero claro Si me empieza a fallar Si me empieza no sé qué El internet va lento Es que al final Es imposible traeros uno al día Y intento traeros Pero algún día fallo Siempre A ver Esto todo hay que quitar Y conténete No me va a pasar aquí Quitando todo lo que es así Aquí otro Aquí otro 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 Y aquí otro Por ejemplo Y le damos fuego 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 Y fuego Claro que sí chaval Eso es Joder Weather Clear Lo que hago Por el tiempo Y eso Lo hago simplemente Para que veáis mejor El vídeo Más agradable O sea Mientras construyo No porque me moleste Que llueva Ni nada O sea No sé Sin más Si no os molesta Podéis poner en el comentario Lo dejo tranquilamente De noche Lo hago Para que se vea mejor El vídeo Claro que en un survival Pues no No contemplo Pero Joder Me ha venido a tos Vamos a dejar lisito esto Para la siguiente Y así ya empezamos En la siguiente A construir bien Bueno El caballo Ya tenemos listo Perfecto A ver Creo que no falta mucho Ya para alisar Aquí falta un cachito Venga Vamos a poner TNT Aquí un cachito Aquí un cachito Otro cachito Aquí otro 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 Vale Yo creo que ya está Vale Pues cada vez Ya se va pareciendo Más a lo que quiero A ver Aquí Ah claro No termine aquí Yo Lo dejé aquí Joder A ver Vamos a hacer los límites Para saber Donde está el límite Ahí Bien Perfecto Ahí sí que tenemos El límite Pues esta sea Nuestra entrada A la casa Fijaros Que pedazo de entrada Vamos a hacer A ver Ostras Esto hay que quitar Pero vamos De ya Voy a hacer una cosa A la antigua Usanza A ver Vete a saber Lo que pasará Aquí Pero bueno Va a reventar El árbol Pero seguro ¡Ay Dios! Que se me ha escapado Una de esas Vale Ahí Ha quitado bastante bien Bien Pues ya casi Tenemos ya todo Lisito ya Para preparar la madera A ver Si hago los vídeos Un poco más cortos Es por internet Y por el Sony Vegas Porque es que No sé que le pasa Al Sony Vegas Y estoy Estoy descargando Otro programa Para editar A ver si Va mejor Porque el Sony Vegas Va A mi me va fatal ahora No sé por qué O sea se le ha ido La vía totalmente Pero bueno A ver Después de verano Seguramente formatear El ordenador Y dejaré todo limpito Volveré a instalar todo Y supongo que Volverá todo a funcionar O eso espero Si no Malo A ver Esto va bien ¿no? Si Como veis Estoy picando uno más Para poner la madera Del suelo Luego tendremos que hacer Una entrada gigante Para la casa Una elegante A ver La verdad Que la casa Está quedando chula No me disgusta La casa Vale Ahora fijaros Que pedazo De entrada Es que Es pedazo De casa Pedazo De casa Tenemos todo conectado Con esto Con eso Eso es lo que me gusta A mi conectar Todo Es verdad Que me pusieron En el comentario Que la casa Es ya Media piscina Me gusta el agua A ver Bien Vamos a Romper por aquí Bueno la verdad No se que suelo poner A la casa Que Que recomendáis vosotros Que suelo poner Tenía pensado Bueno igual hierba O no se No se ya Ya veré No se Ahora se me empezaba a pensar Y Y no se me ocurre Que clase Suelo ponerle Podemos poner Uy ya está Ya tengo otra cosa En la cabeza Es que Voy pensando De mientras Mientras hablo Por eso a veces Me quedo callado Porque estoy pensando Y es chungo pensar Y hablar a la vez Sin decir lo mismo Que nada Y Voy a Os voy a dar un esquema Así de la cosa Que tengo En la mente Va a ser como Una entrada Con todo hierba O sea Y con dos caminitos A los lados En el centro Va a haber una fuente Y Y agua Claro En la fuente Y Podemos hacer Dentro de la fuente Que se pueda abrir Un pasadizo Para poder entrar En algo subterráneo Es que me encantan Las cosas Secretas No se A lo James Bond Y Batman Y eso La Batcueva Y todas esas cosas Pues Me encantan esas cosas Y Ya se notará Ay A ver Esto cuesta muchísimo Ya sabéis que Bueno ya me habéis dicho Mil veces que Bueno Algunos Hasta prefieren Me han puesto en el comentario Que si Que quieren ver todos A todo el proceso Claro Mientras yo estoy haciendo esto Estoy pensando cosas también Entonces Cuando os hablo Veis el proceso que llevo Bueno Pensando Como pienso Y bueno Al final eso Entre comillas Es bueno Bueno es bueno Ayuda a entenderme Que soy difícil de entender también A ver Así Bueno todavía falta gachito ¿No? Si Mira vamos a terminar Con TNT Y ya está Venga Vamos esto aquí Esto aquí Esto por aquí Esto Bueno esto ya está bastante bien Esto así Esto aquí Esto aquí Es que si no Nos vamos a pasar aquí tiempo Y no No Tampoco quiero eso Ahí Vete a saber el desastre Que me están armando Allá atrás No quiero ni saber No quiero ni darme la vuelta Joder Eh mira el pollito Se ha vivido el pollito Y tú también con rienda A ver Tu también puedes venir con rienda Chaval Que buena Este es el mejor invento Que han hecho tío A ver Ven pollito Ven Lo que no sé Cómo se suelta A ver No Joder Aquí rienda ¿Cómo se suelta esto? Así ¿No? ¡No! Ven para aquí Ahí Ya no sé ni a qué tecla Le estoy dando yo A ver La M No ¡Uy va! La X te da el mapa Coño Ay va Dios Esto no lo sabía yo Vale, vale Mira Este zoom Joder Yo estas cosas no sabía Bueno Si me ponéis en los comentarios Cómo Cómo se puede quitar la rienda Pues mejor A ver Porque es que Si no No sé cómo se quita la rienda Y Y la lío Tengo que poner todo postres A ver Es que además Los sitios que estamos quitando Y alisando Son sitios muy ondulados Ondulados El teclado otra vez Son muy ondulados Y Que hay mucha Mucha cosa para quitar Y además Son grandes O sea Son sitios grandes No No vamos a sitios pequeños Nunca Ya veis la casa también El monte que pillé O sea Para quitar todo el monte El trabajo que me llevó Llevó capítulos y capítulos Solo que lo hice poco a poco Aquí quiero hacer todo de golpe Para Empezar a diseñar un poco Lo que es la La entrada ¿No? Para que veamos un poco Para que sea visible Entonces por eso Quiero quitar todo De una vez Es que la entrada Es una cosa que Llevaba tiempo Que quería hacer Y nunca me acordaba de hacer Tío Y me pusieron en el comentario Y dije Coño Es verdad A ver ¿Por qué el teclado? Tío Seguro que son las pilas Tío Siempre me fallan Las pilas de teclado Bueno Siempre me fallan Cuando se gastan A ver Bien Ya estamos casi ¿No? Digo yo Todavía Todavía falta cachito O no Hay que quitar todo esto todavía Mira que no nos va a dar tiempo De mucha cosa aquí Joder Si veis estos lagazos O que no puedo mover Es el teclado Que se me ha quedado Sin pila ni nada A ver La verdad que va súper fluido En este ordenador El Minecraft Bueno Como para no ir El ordenador que tengo Joder A ver Que rabia No me puedo mover Tío Ahí Joder Tengo que comprar unas pilas Soy tan pobre Que no puedo ni comprar las pilas A ver Así Decidme vosotros que Eh Como preferiríais Una segunda temporada El último superviviente Ya sabéis que esta primera temporada Es como Aprendizaje ¿Vale? Porque llevo mucho Como he dicho Sin jugar en supervivencia Y es como tipo Aprendizaje Eh Que Como os gustaría Que fuese la siguiente O sea Bueno Lo que tengo claro Es que no va a ser una isla aparte Tenía ganas de hacerle una isla aparte Como para ponerle más Más suspense O más Más dificultad Pero claro Es que no me fijé Que ni tenía animales Ni tenía nada Y claro Los animales son Te hacen muchos favores Porque la comida La lana Es que todo te hacen los animales Entonces a ver Time Cero Y claro No me fijé de eso Y la cagué un poco Para la serie Entonces Encima que no tenía ni idea Pues Se me dificultaron Se me dificultaron bastante Las cosas Pues nada Ya estamos a punto A punto A punto A punto Si os fijáis Nos falta este cachito de aquí Me parece Si, 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 si Y ya habremos terminado Con la entrada Pues nada Ya tenemos la entrada limpia Fijaros Joder Ha costado trabajo Pero bueno La entrada ya está limpia Perfecto Con lo que a ver Ahora vamos a pensar Porque en esta En esta entrada Vamos a entrar ya La siguiente semana Vamos a pensar un poquito Que podemos hacer A ver Eh Marco Aurelio Ven para aquí Las sandías crecen Las calabazas también Vale Parece que funciona Perfectamente Lo que me dijiste Aunque mira Si crecen una Delante de otras O sea No sé por qué Pero si que crecen Una delante de otras Mira Tres seguidas Aquí dentro ¿Qué hicimos? Nada ¿no? No Aquí no hemos hecho nada todavía Vale Esto iba a ser como un almacén Pequeñito Con una casa pequeñita Creo Y luego de aquí Nos metíamos para allá Vale Pues lo que voy a hacer Espera cuánto llevo Uff Si si Lo que voy a hacer Es dejarlo aquí Porque llevamos bastante tiempo ya Para Si Si voy a dejarlo Porque es que como empiece Con otra cosa La voy a liar Porque voy a tardar un montón Pues nada Si os ha gustado este capítulo Eh Votadlo Comentar como siempre Mis dudas Las dudas de los otros Si os ayudáis entre vosotros Pues mucho mejor Y si os ha gustado un like Y favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós 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 Adiós